La persona en un sueño Lo que amo se pierde en el tiempo y ya no volverá Yo no quisiera perderte y aunque no te tenga me consuela verte Intentaré que el destino no mantenga unido siempre en la mitad Eso que me evite la gente, quien la sigue la consigue Yo no estoy muy de acuerdo, hay amores imposibles Me da igual, me conformo con tenerte en mis orejas Esperando un momento que nunca llegará No sabes cuántos deseos se pasan al día por mi mente Te llevo tan dentro que muero por verte Si estas sensaciones llenan de emociones A este corazón al tenerte presente Cierto los ojos y pienso en lo dulce que será tu boca La llevo grabada en mi cabeza loca Loco por besarte, tenerte y amarte Todo lo que siento quisiera mostrarte Nadie sabe cuántas noches me paso despierto pintando tu nombre Dibujando corazones Escribo pasiones que en mi quedarán Quisiera ser como el viento y robarte el aroma que envuelve a tu cuerpo Te veo como una estrella brillante y tan bella lejos de alcanzar Yo te aparto la mirada pero tu imagen me persigue Me fijó en otra persona pero el corazón elige Esperar cada noche hasta tenerte en mis sueños Dando vida a un momento que nunca llegará No sabes cuántos deseos se pasan al día por mi mente Te llevo tan dentro que muero por verte Si estas sensaciones llenan de emociones A este corazón al tenerte presente Cierto los ojos y pienso en lo dulce que será tu boca La llevo grabada en mi cabeza loca Loco por besarte Loco por besarte Loco por besarte Todo lo que siento quisiera mostrarte No sabes cuántos deseos se pasan al día por mi mente Te llevo tan dentro que muero por verte Si estas sensaciones llenan de emociones A este corazón al tenerte presente Cierto los ojos y pienso en lo dulce que será tu boca La llevo grabada en mi cabeza loca Loco por besarte Loco por besarte Loco por besarte Loco por besarte Todo lo que siento quisiera mostrarte Cuántas veces te llamaba Te llamaba sola y triste Pero nunca estaba Nunca estaba Nunca estaba Nunca estaba Y perdí Perdí la voz Mi corazón se fue arrugando en un rincón del miedo Y solo hay una vida, vida, vida por vivir Camino y camino Pero no levanto el valor Levanto un castillo De ilusiones y sueños con mis manos Solo en mi silencio Y volar Se acariciar el cielo con mis manos Y olvidar Mi dolor Inventar Horizontes nuevos Y cantar Ya está Ya está romper mi voz Gritando Y vencer Al amor Y vencer Al amor Una razón Cuatro besos Y un portazo Y un te quiero Que me está matando Me está matando Y me duele Quiero salir Abriré por fin mis alas blancas Camino y camino Pero no levanto el valor Levanto un castillo De ilusiones y sueños Con mis manos Con mis manos Solo en mi silencio Y volar Se acariciar el cielo con mis manos Y olvidar Y dolor Inventar Inventar Horizontes nuevos Y cantar Ya está romper mi voz Gritando Y vencer Al amor Y al amor Y al amor Camino y camino Pero no levanto el vuelo Levanto un castillo De ilusiones y sueños Y volar Y volar Y volar